Te llamaron de pronto, con la prisa del tiempo, con la urgencia inmediata de cumplir un gran sueño y te hicieron soldado, dándote el argumento de morirte bien bravo, adolescente tierno y pusiste el pecho, te quedaste sin nada, te expusiste al fuego de la ronca metralla y tuviste el miedo muy dentro de tu alma, supiste contenerlo con valor y esperanza muchacho de Malvinas, vos viviste tu drama, desafiando a la muerte hostil y temeraria y nunca te rendiste, presentaste batalla, con tu cuerpo supiste defender a la patria Casi sin entender, afrontaron la guerra, fue un bautismo de fuego, de valor y de nobleza la patria lo llamaba con madre enferma, había que enfrentar al conorizador había que estrenar las alas del coraje quien, quien iba adelante puro corazón, un puñado de alma sorprendiendo el sol la verdad prisionera de aquella pasión, volcaba por las casas toda su emoción la gente en un solo puño dulce rebelión, Malvinas, Argentina, nuestra integración soberanía, era el novenario de la nación y fue en abril del 82, cuando en el sur otra vez flamió nuestra bandera de nieve y sol, celeste encanto, prenda de amor por tu argentino se amaneció, un sueño antiguo, guitarra y voz la patria toda se levantó, viva Argentina, valga de Dios después se vino Julio, trajo el dolor, nos dejó cicatrices y el dolor, como la lumbre de aquel hogar que un hombre ausente repetirá, por tanta sabia de libertad alzó mi canto de redención, siembra fecunda, semilla fértil del corazón y fue en abril del 82, cuando en el sur otra vez flamió nuestra bandera de nieve y sol, celeste encanto, prenda de amor por tu argentino se amaneció, un sueño antiguo, guitarra y voz la patria toda se levantó, viva Argentina, valga de Dios 只有 el dolor, donde en los templos la patria pueden desinar, viva Argentina, valga de Dios la patria podrías dejar de la venta, sin centro, de amar la patria podrías dar de amor la patria do range fin de leasing